No sé ni cómo empezar Un hombre y una mujer Quiero atraparte en mis brazos Y que te enredes con ellos Quiero envolverte despacio Tú sabes bien cómo quiero Quiero besarte mil veces Y recogerte sin risa Para prenderme tu cuerpo Con diferentes caricias Y que transcurren las horas Y que se vaya la noche Para empezar otro día Del amor haciendo derroche Y que transcurren las horas Y que se vaya la noche Para empezar otro día Del amor haciendo derroche Y nada debes temer El amor solo es así Hay que dejar de crecer Para poderlo sentir Quiero besarte mil veces Y recogerte sin risa Para prenderme tu cuerpo Con diferentes caricias Y que transcurren las horas Y que se vaya la noche Para empezar otro día Del amor haciendo derroche Yo quiero hacer de este amor Un derroche Yo quiero hacer de este amor Un derroche Yo quiero hacer de este amor Un derroche Quiero amarte locamente Y hacerte el amor Esta noche Yo quiero hacer de este amor Un derroche Recoger tu cuerpo sin prisa Con diferentes caricias Con diferentes caricias Yo quiero hacer de este amor Un derroche Voy a hacerte mía suavemente Para que tú también goces Yo quiero hacer de este amor Yo quiero hacer de este amor Un derroche Tú sabes bien que yo quiero Envolverte en mi brazo Corazón Yo quiero 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 Hacer de este amor Un derroche Y besarte Al alcanzarme Día al día Día al noche Día al noche No quiero Hacer de este amor Un derroche Quiero hacerte mía suavemente Y siempre estar en tu mente